Y lo vamos a hablar del debate, de lo que sucedió ayer por la noche en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, en donde los seis candidatos, claro, se repetirá la semana próxima, con otros temas. Con otros temas y en otro lugar, esta vez en la capital, digamos, en la capital federal. Efectivamente, lo concreto es que los seis candidatos tuvieron ayer su tiempo para exponer, en este debate que no es tan debate, y esto tiene que ver con la decisión de la Cámara Electoral, que no permite muchos cruces, está todo guionado en el sentido de quién le toca, cuándo le toca, de qué tema hablar, cuántos segundos tiene. Y eso generó un debate en la gente, que si realmente estamos hablando de un debate o de un ratito de Cámara para que cada candidato siga haciendo campaña o presente sus planes de gobierno. Efectivamente, bueno, no hubo mucho debate, pero existió la posibilidad de escuchar a los seis candidatos a presidente de la Nación. Uno de estos hombres, uno de estos seis, va a ser el presidente de la Argentina. Hoy el que aparece con mayores chances es Alberto Fernández por los resultados de las PASO, pero la puerta está abierta para que pueda suceder cualquier cosa, lo decide la gente el próximo 27. Los temas fueron varios, ¿no? De los que se hablaron, bien lo decías vos, van a cambiar en el próximo debate, pero me parece que el tema de la economía fue uno de los centrales y fue el que generó algún que otro cruce, por más que no hay un debate, cada uno mencionó al otro, más que nada entre, se esperaba el cruce entre Macri y Fernández, que son los dos que obtuvieron mayores votos. Pero bueno, también intercedió allí el frente izquierda con sus cuestiones y apartándose un poco también de esas dos posturas. Sorprendió un poco lo de la baña. Sí, un perfil bajo. Que no ocupó todo el tiempo que tenía para hablar de economía, que parece ser en un primer momento su fuerte. Evidentemente, era el fuerte de la baña, de hecho, si bien le sobraron algunos segundos, el tema de la economía fue donde se basó gran parte del discurso de Roberto La Baña, en los otros ejes no tuvo tanta injerencia. Esto se reflejó también en las redes sociales. Vamos a empezar, si te parece, Mati, con el tema económico. ¿Algunas reflexiones? Sí, lo vemos. ...que tiene una economía desordenada, que no crece, no genera empleo y no puede reducir la pobreza. Hace 80 años que estamos obsesionados con el dólar. 80 años con una inflación promedio superior al 60%. 77 de los últimos 100 años hemos tenido déficit en el Estado. Pensé que iba a ser más simple ordenar esta economía y que íbamos a lograr consensos que no pudimos. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca he entendido cómo funciona esto. Creyó que para combatir la inflación lo que tenía que hacer era atacar el consumo. Tenía que resolver el problema fiscal y empezó a endeudarse. Y construyó en poco tiempo una deuda increíble. Cuando llegó al gobierno, la deuda externa era el 38% del producto. Hoy es el 100%. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido, pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Que Macri no hizo este desastre solo. Acá hubo cómplices. La realidad es que esta administración sobre cuatro años termina con tres años con caída del Producto Bruto. Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía, cuando él hasta hace muy poco dijo más de una vez que la presidenta Kirchner destruyó la economía. Bueno, me parece que el cruce más picante, ¿no? Con el tema de la economía y por más que entró la baña y entró del caño, Macri y Fernández se llevan las luces por lo menos en este tema. Y claro, concentran la atención teniendo en cuenta, insistimos, que son los dos candidatos que más chances tienen y que van a manejar la economía de un país en crisis por cuatro años. Se destacó en algún momento Macri, lo veíamos allí, así hincapié el actual presidente, en que el problema económico argentino no es de estos últimos cuatro años, sino que se remite a las últimas décadas. Sí, no, bueno, eso no se discute, por supuesto que no. Pero, bueno, de alguna manera, como diciendo, bueno, yo hice las cosas mal, pero los anteriores también. Claro, a ver, no deja de ser realidad, pero tampoco me parece que es una excusa para explicar los cuatro años que viene teniendo y que está por terminar la gestión de Mauricio Macri. Sí, economía es por ahí el tema más importante o del que más se habla, pero el tema salud y educación también es algo de que, por ahí, ha perdido terreno por la situación de crisis económica, pero también es mucho lo que reclama la gente en la calle. Seguro, porque se habla de economía, se habla de lo urgente, pero lo importante tal vez sea desarrollar la educación. ¿Cuáles son las propuestas que tienen los candidatos? Porque con educación, en el largo plazo, se va a salir adelante. Esto decían. No puede ser que los chicos que van a las escuelas públicas, que en general son chicos de bajos recursos, sepan apenas comienza el año que van a perder entre 40 y 50 días de clase, fruto de los paros. Basta de paros, Varadel. Muchos chicos que terminan el colegio con problemas para comprender textos y para multiplicar. Así como a Macri no le interesa la salud pública, tampoco le interesa la educación pública. La salud no solo dejó de ser un ministerio. Él piensa que hay gente que tiene la desgracia de caer en la educación pública. Si es la verdad, si es real, que es la mayor revolución que vivimos, explíqueme, Presidente, por qué trató tan mal al CONICET, a nuestros científicos y a nuestros investigadores. Todos los gobiernos se dedicaron a culpabilizar a los docentes por la situación de deterioro del sistema educativo. Hace algunos años, un alto responsable del Estado envió a los científicos a lavar los platos. En este caso no ocurrió lo mismo, simplemente se les cortó el presupuesto. El resultado es exactamente el mismo. Es uno de los cinco presupuestos que más creció en nuestro gobierno. Ciencia y tecnología los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay que son impresionantes. Quiero terminar hablando desde el PAMI. Cuando llegamos, era un caos. Mal servicio a los afiliados, problemas con los prestadores y una cueva de corrupción. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Ay, Presidente, Presidente, los abuelos no tienen celulares, Presidente. No pueden pagarlos. Hablemos en serio. Bueno, en las últimas horas hubo una gran concentración de mujeres, mayormente la plata en este Encuentro Nacional de Mujeres. y alguno de los temas que llevan justamente las mujeres a la calle es el tema del aborto. Efectivamente. Y el tema del género, el tema de las mujeres, el tema de la igualdad, estuvo presente en el primer debate presidencial. Escuchamos algunas reflexiones. Es probable que en el siglo XXI haya desigualdades entre los varones y las mujeres. Tenemos que actuar en la emergencia, asistir a las mujeres. Y por eso hemos mejorado el sistema de denuncias, porque el que teníamos ni siquiera atendía en el teléfono. Presidente, si a usted le preocupa la igualdad de género, ocúpese de que el presupuesto se ejecute adecuadamente. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad. ¿Para qué de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI? Yo le pregunto al candidato Alberto Fernández. Yo digo, ¿un ministerio más? Además, el contribuyente no es un extraterrestre que no paga impuestos. Es gente de trabajo, de esfuerzo. Más Estado, más burocracia, inentendible. No me preocupa tanto el gasto público cuando se habla de ampliar derechos. Cada vez que la Argentina amplió derechos, es una mejor sociedad. Yo voy a hacer eso. No voy a escapar al tema del aborto. Todos saben lo que yo pienso. Hay que tender a la legalización, porque con la legalización le vamos a dar oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia, como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. Un bebé tiene ADN propio, es una persona propia desde el momento en que es un embrión. Con lo cual, nadie puede decidir la vida de un bebé. Iglesia y Estado tienen que ser asuntos separados. Y estoy convencido de que las mujeres volverán a salir a las calles y que será ley. Bueno, entretenido. El tema del aborto estuvo presente. Y está muy bien que así sea, que se presente el tema para que la gente pueda optar. Y que se discute y que se hable. Y que se discute y que se hable. Porque evidentemente es un tema que se va a discutir en el próximo Congreso y la gente tiene que saber al candidato que está votando qué postura tiene. Más allá de que finalmente van a definir los legisladores que no debaten. Pero de alguna manera la línea la establece muchas veces el candidato al Ejecutivo. Bueno, vamos a conocer algunos datos de encuestas que se han hecho a nivel nacional justamente sobre este debate 2019. El primero, recordemos que la semana que viene tendremos el segundo desde la Capital Federal. ¿Quién ganó? Es la pregunta del debate, el primer debate de 2019. Es una encuesta que hizo Raúl Aragón, son 1500 casos a nivel nacional. Y este es el resultado. En la mayoría de los casos, la coincidencia entre los analistas políticos es que no cambia mucho el panorama que los que vieron el debate ya habiendo definido antes el voto, consideran que su candidato le fue muy bien. Es un caso típico. Un caso típico, ¿no? Por supuesto. Cada uno ve con amor a su propio candidato y no interpreta por allí la situación más en general. ¿Quién ganó el debate? Según esta encuesta que se dio a conocer en el día de hoy, Alberto Fernández, 43%, dicen los que han votado en esta encuesta, Mauricio Macri el 34,2%, Roberto Lavagna el 4,1%, Nicolás del Caño el 3,3%, José Luis Esper 3,1%, Gómez Centurión el 1,1%, bueno, y no sabe, no contesta, el 11,1%, gente que tal vez no dio el debate. Son porcentajes similares a los que se dieron en las PAS. Efectivamente, y no es casualidad, esto tiene que ver con la actitud que toma el televidente que mira un debate sabiendo ya con qué línea política está. Entonces, insisto, ve a su candidato con buenos ojos y todo lo que dice otro candidato le parece mal. Yo creo que el que tenía dudas sigue ahí. Claro, sigue en el 11%, sí, seguramente. Sigue en el 11%, no creo que le haya cambiado demasiado. De todas maneras, tampoco hubo grandes diferencias entre los candidatos, no es que un candidato fue absolutamente superior al otro. Nada, cada uno se defendió en los puntos fuertes que consideraba que tenía y trataba de atacar al otro en los puntos débiles del rival. Nada extraño en un debate de estas características. ¿En Bahía se vio? En Bahía se vio el debate, mucha gente lo vio a través de las redes sociales. Ayer, por ejemplo, nosotros transmitimos en vivo en nuestras redes sociales y en la página web el debate y estaban más de mil personas mirándolo, más allá de que estaban en todos los canales nacionales en forma casi simultánea. Bueno, ¿y qué pasó después del debate? Aquellos que lo vieron, aquellos que no lo vieron, ¿qué opinan? El que lo vio, por qué lo vio, qué le pareció y el que no lo vio también, por qué no se sentó en la tele con la compu con el CELU a ver el primer debate presidencial del 2019. Escuchamos a algunos vallenses. Muy bueno estuvo. Sí, estuvo muy bueno. Muy bueno. ¿Tenían dudas con el voto? ¿Les cambió la idea que tenía? No, no nos cambió nada. No, no, para nada. Me dio frío, no fue tan severo. ¿Esperaba otra cosa? Yo esperaba otra cosa. Claro, lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver el sinvergüenza que tenemos de presidente. Por eso me gustaba ver lo que decía Fernández. ¿Le cambió la intención de su voto? No, pero con más razón voy a votar a Fernández. Con más razón. Vos sabés que no me interesa. ¿Por qué no le interesa? No, porque no vivo en Bahía Blanca. Horrible, eso no es un debate. ¿Por qué? Es un cambio de heridas que ya le tenían dado. Entre los dos principales, aquí tienen la culpa y el uno le echa los dos al otro. Estamos en la misma. ¿Usted tiene su voto seguro o tiene algunas dudas? No, tengo las dudas en cuándo los dos voy a votar. ¿Y lo de ayer le sirvió para despejar esas dudas o trajo más? Porque nadie dice cómo lo van a hacer. Nadie dice cómo lo van a hacer o con qué lo van a hacer. ¿Por qué? ¿Qué querés que te diga? No me dijeron nada. ¿No? Ninguno. Si tenía alguna duda con el voto, ¿se la sacaron o le dieron más dudas? O sea, el voto lo tengo decidido. Lo voto a Macri porque es decente, no buen economista. Me interesaba verlo, pero me olvidé por completo. Me lo olvidé. ¿Crees que si la gente tiene alguna duda con ese tipo de debate, ¿se puede sacar esa duda del voto? No, no lo escuché, pero muy poca. Me encanta, sí, pero no pude. ¿Le parece que con ese tipo de debate, por ahí al que tiene alguna duda con el voto, ¿se la puede sacar o es más? Ayuda, creo que ayuda. No, ayuda. Sí, sí, yo creo que ayuda. ¿En su caso tiene dudas, tiene el voto ya firme, seguro? Ya lo tengo seis decididos. No te olvides de decir, pero ya lo tengo. Genial. ¿Le pareció bueno, positivo? Bueno, bueno, positivo. ¿Usted tenía alguna duda con su voto? Para nada. Para nada. ¿Y lo terminó de reafirmar ayer? De reafirmar, sí, sí, tal cual. ¿El debate presidencial anoche? No. ¿Les interesa? No. Sí. Sí, por acá. ¿Hay dudas con el voto? Por suerte, no, por ahora. Igual quiero seguir viendo, siempre hay que estar atento. ¿Creen que el debate puede llegar a despejar a aquellos que tienen alguna duda a quién votar en octubre? Sí, pero me gustaría que se hable más tiempo, no sé, me parece cortito. ¿El debate presidencial anoche? No. ¿Le interesa? No. ¿Por qué? Porque no. Ya estoy cansada de los políticos, lo único que saben es robar y a la gente no le dan nada. Todos tienen... Ahora todos los economistas tienen la solución. Todos. No hay uno que no tenga la solución. ¿Por qué no lo hicieron antes? Seguro de quiénes no. Entonces, por descarte. El voto ya está asegurado, digamos, no es necesario. Sí, no, no es lo preciso. ¿Cree que puede... Claro, ¿puede despejar algunas dudas este tipo de debate para aquellos que tienen dudas? En otro momento puede ser. El anterior podía ser, pero este no. ¿Qué le pareció? Lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Que se hablaba nada para solucionar. Era todo problema. ¿Usted tiene dudas con el voto? No. No. ¿Y ayer le generó alguna duda o terminó de reafirmar el voto? Lo reafirmo a muerte.